Quería referirme a otro aspecto de que hablaban de la dualidad de los dioses supremos. Y quería referirme a los nahuas y a Tlaloc, Tlaitecutli. Y precisamente quería yo, animate que nos expliques un poquito de tu reciente interpretación de estos fantásticos hallazgos del Templo Mayor, donde tenemos una presencia de Tlaloc, el dios de la lluvia Tlaloc. Y en algunas de sus representaciones es Tlaloc, Tlaitecutli. Pero ese panorama se ha ampliado enormemente con el reciente hallazgo de la enorme escultura que tú estás estudiando. Y me gustaría que nos platiques un poco de eso que es importantísimo. Viene muy a tono con lo que se ha mencionado antes en el sentido de la concepción de la tierra. Tlaloc, Tlaitecutli es el señor, señora de la tierra. Tiene también este concepto dual. Resulta algo muy interesante. Como en este mundo náhuatl, y creo que también se puede extender a otras áreas de Mesoamérica, está esta pareja dual arriba, ese o meyocan, esta concepción, este principio dual. Luego en la tierra está Tlaloc, Tlaitecutli con su concepción masculino-femenino. Y en el inframundo están Mictlantecutli y Mictlantecutli también como una pareja también masculino-femenino. O sea, como en el eje del universo, el eje vertical, tenemos estas presencias muy, muy claras. Ahora bien, el hallazgo de Tlaitecutli, en efecto, esta figura que se encontró frente al Templo Mayor, resulta que siendo la representación de la tierra, se le ve precisamente como un gran cuadrado, bueno, casi cuadrado, tiene cuatro metros por lado, por tres cincuenta y siete del otro, ¿verdad? Y representa a la deidad, como bien sabemos, esta posición con las manos, con sus garras, ¿verdad? Sus piernas abiertas también en forma de garra. Para mí en posición de parto se ha especulado mucho, ¿no? Tiene una oquedad en el ombligo, que esto es muy interesante. Y cuando salió, bueno, analizándola con Leonardo López Luján, quien está a cargo ahora de los trabajos, vimos que podría tratarse de la lápida mortuoria de un Tlatuani mexica. Nada más que la posición de la pieza tiene la cabeza enorme, ¿verdad? Hacia el lado poniente y sus piernas abiertas hacia el oriente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Como bien se mencionaba, pues, el Tlatuani, en cierta forma, representa al sol, lo que se decía, lo que tú decías muy bien en cuanto a esta concepción de lo del sol como elemento fundamental, ¿no? El Tlatuani muere y entonces la función de esta tierra es devorar a los cadáveres. Es la gran devoradora de los cadáveres. Los devora, entonces, siendo el sol, el Tlatuani cae por el poniente, donde es devorado por la tierra, ¿no? Entonces pasa a lo que se decía, al nadir, en donde va a entrar a la matriz de la diosa, donde va a sufrir una transformación para ser parido por el oriente, donde tiene sus piernas abiertas, va a parir al nuevo sol, por el oriente sale el sol, en la figura de Montezuma II, ¿no? El nuevo Tlatuani, mi abuelito. Sí, claro. Entonces, en la figura esta monumental, impresionante, además han encontrado ya los colores en ella, que muy bien conservados, ¿no? Por todo el equipo que tiene allí Leonardo, pues, es una concepción interesantísima. Hay algunas cosas que todavía nos... habría que investigar también más profundamente, porque por lo general las figuras de Tlaltecutli no están a la vista. Fíjate que es... Ajá, siempre tienen que estar... Sí, boca abajo. Y esta está boca arriba. En contacto directo con la tierra. Pero, además, yo creo que les daba tanto miedo la función de la diosa, que era la devoradora, que no hay un culto. O sea, yo no he visto en ninguno de los meses que se le dedique a ella. No hay templos dedicados aparentemente a ella. No hay un templo dedicado a Tlaltecutli. No hay... o sea, sí hay cánticos, sí hay una celéctua, pero pienso que esta misión de ella era impactante, ¿no? La devoradora. En fin, pues, más o menos esa es la idea de que me preguntaban de este hallazgo. Pero es la... Perdón. Perdón. Es la idea que la tierra regenera, produce vida, produce el ciclo de las estaciones, el ciclo del maíz, pero también es devoradora. Sí. Y los muertos regresan a la tierra. Y ahí, como dicen hoy en día todavía, en varias regiones, los nahuas dicen, nosotros nacemos de la tierra y cuando nos morimos, la tierra nos come. Y es... realmente es un concepto bello. Sí, bello. Sí. De un ciclo de vida y muerte. Claro, sí. Y de reciprocidad. Sí. Desgraciadamente el tiempo enemigo fundamental en estos casos en el vino encima, porque nos faltó platicar, por ejemplo, de los rituales, ¿no? De todo esto en que el hombre... en fin. Pero, bueno, así es esto. Entonces yo les voy a pedir nada más una brevísima, brevísima reflexión ya final. Yolo, si tú quisieras hacer una reflexión de todo lo que hemos hablado, un resumen pequeño. Bueno, pues, estamos viendo que hay una complejidad enorme acerca de la cosmovisión, religión de nuestros antepasados, porque yo considero que sí. Yo creo que a ti no te toca, Johanna, pero a los otros tres sí nos toca de que somos, de que fueron nuestros antepasados y que sí tuvieron una civilización muy desarrollada, sobre todo en lo que hemos estado comentando, ¿no? Acerca de la astronomía, de los conocimientos acerca de la naturaleza, de ese descubrimiento maravilloso del maíz que tan... pues atacado está últimamente y que ojalá podamos hacer algo para salvarlo de los transgénicos. Claro. Johanna, una última reflexión. Bueno, hay descendientes hoy en día, los pueblos indígenas de México, si bien no es directamente una continuidad de la cultura, porque ahí hay mucha influencia, mezcla, sincretismo en la actualidad, sin embargo, también son descendientes actuales, vivos, y para todos es muy importante conocer más el pasado y entenderlo más y dedicar más estudio a esos temas. En este sentido me dio mucho gusto poder estar aquí. Gracias a ti. Mercedes, algo que te quería pedir también muy rápido era si podrías mencionar y acabar con todo este mito creado de las profecías, maestro, esas tonterías que se han desatado. Bueno, seré muy breve. Quería decir rápidamente que de la cosmología, la cosmovisión, que es de lo que hemos hablado ahora, pues vemos como la misma Beltán Shaw, o sea la concepción del mundo y de la vida, la tienen todos los grupos mesoamericanos. La idea del sol identificado con el gobernante está en todos los pueblos, además, no solo en todos los pueblos mesoamericanos, está en todos los pueblos del mundo, ¿no? El gobernante es el sol, es el axis mundo, mundi. Entonces, bueno, eso es esencial y pues lo vemos en todos los mitos, en todas las interpretaciones, aunque con diferencias formales, uno es Tlantekutli, otro se llama de otro modo, etcétera, eso no importa, ¿no? Pero es esa misma concepción, que se ha heredado de algún modo en los pueblos indígenas que perviven hasta hoy. Por ejemplo, los mitos cosmogónicos sobre el origen del mundo, entre los lacandones, celtales, tzotzil, mayas yucatecos, repiten el mito del Popol Buh, con algunas otras cosas, con cambios de significación. Por ejemplo, la Virgen María participa, Jesucristo, etcétera, o sea, con un sincretismo ya muy profundo, ¿no? Y respecto de que el mundo se nos va a acabar, pues por eso queremos hablar tanto en estos programas, porque en el 2012 ya... No, respecto de eso, como la concepción del tiempo, de todos estos grupos, y de la cual los mayas fueron ejemplos así muy claros, es cíclica, o sea, hay ciclos desde un día hasta millones de años. Los mayas pensaron, imaginaron ciclos, enormes ciclos de muchísimos años. Hay fechas registradas en las estelas mayas de un acontecimiento que ocurrió hace 400 millones de años, que, bueno, obviamente es algo mítico, pero ellos lo calcularon, eran matemáticos excelentes, ¿no? Entonces, el último mundo, de acuerdo a su concepción cosmogónica, se creó en el Bactun 13, Cactun 0000, es la fecha del origen del mundo actual, ¿sí? Entonces, como esa fecha es el gran ciclo, se va a terminar el 22 de diciembre de 2012, se va a terminar, podemos hacer los cálculos nosotros, y hay por ahí algún estel en Tortuguero, Tabasco, donde está registrada esa fecha, y se dice que bajará una deidad que se llama Bolón-Yocté, etc. Nunca se dice que se va a acabar el mundo, pero se termina, bajará una deidad, que es una deidad asociada con el inframundo, Bolón-Yocté, que puede asociarse un poco a muerte. Entonces, de ahí sacaron la interpretación de que se va a acabar este mundo y va a empezar otro. Se acabó un ciclo, en realidad. Se acabó un ciclo, uno de los mundos cosmogónicos. Bueno, yo los invito a que el día 23 de diciembre de 2012 nos veamos, porque yo creo que vamos a seguir aquí. Muchas gracias de haber participado en este programa, y los esperamos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.